¡Feliz 19 de diciembre! Espero que estén súper bien. El tema de hoy es lo que es conocido en inglés como Young Adult o YA, que en español sería adultos jóvenes. Y una de mis sagas favoritas de este género es Hunger Games de Susan Collins, que realmente es una distopía, pero también entra en el género de YA. En estos nos situamos en un futuro postapocalíptico en Estados Unidos, o lo que solía ser Estados Unidos y ahora es llamado PANEM, dividido por distritos. Y el Capitolio, donde reside el presidente y todas las personas de dinero y recursos sociales más altos que el resto de los distritos, en donde se llevan a cabo los Juegos del Hambre, que es una atrocidad donde tienen que tomar a un niño y una niña de cada distrito para llevarlos a competir entre ellos a la muerte hasta que solamente uno de ellos sobreviva. Así que en estos libros se manejan conflictos políticos, sociales y morales y es muy buena la historia. Y también tenemos toques de romance, familia y amistad, lo que hace que todos los temas se sientan muy equilibrados y puedas identificarte de una forma u otra. Y estos fueron unos de los primeros libros de este género YA que se volvieron de mis favoritos. Y en película, me encanta ECA, llamada en español Se dice de mí. En esta seguimos a una chica de secundaria que por un malentendido va a hacer que todos crean que perdió su virginidad. Y una cosa lleva a la otra hasta que chicos impopulares comienzan a pedirle de favor que ella diga que tuvo sexo con ellos para que ellos se vuelvan más populares. Pero obviamente esto no es el mejor plan y va a hacer que nuestra chica principal sufra varios problemas. Pero todo es manejado de una forma muy chistosa porque además nuestra protagonista es Emma Stone, que es una actriz que tiene muchísima carisma y te hace pasar un muy buen rato viendo esta película. Así que por eso es una de mis favoritas. Creo que está en Netflix, si quieren verla se las súper recomiendo. Y eso es todo por hoy. No olviden compartir sus favoritos de este género en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos mañana en el próximo. Bye.